Esta crítica sale en un contexto especial, pues justo ahora estoy preparando guiones para el futuro y viendo animes de la temporada que va a acabar en marzo. Por lo cual, el haber visto este anime solo me ratifica que si escojo un día propicio, podré ver el primer anime con doblaje latino de anime Onegai, ya que va siendo tiempo de hablar sobre ello, en fin. ¡Suscríbete al canal! No obstante, con el anime la cosa cambia, ya que Netflix desde sus inicios como que le ha atinado a este mundo. Pues antes de que le dé el síndrome de Crunchyroll, Netflix trajo a su catálogo algunos animes de Ghibli, Nanatsu no Taisai, Little Witch Academia, entre otros. Hubo más animes, pero ya depende de ustedes buscarlos. La cosa es que cuando Crunchyroll comenzó con esto de los animes originales, Netflix pisó el acelerador y decidió aprender de sus errores. Por lo cual, en 2020 y 2021 presentó algún que otro anime original y animes con doblaje latino. Claro que en 2020 no tuvo el mismo pegue que ahora por Corona-chan durante los primeros meses de cuarentena. Pero 2021 tiene chances y una de ellas es Tenku Shinpan, o conocida en Latinoamérica como Invasión en las Alturas. Un anime inspirado en el manga de Tsuinamiura y el cual fue dibujado por Takahiro Oba. ¿Qué podría depararnos el trabajo de ambos? Pues una historia interesante, comedia algo ligera, sangre y Yuri de calidad. Sin más que decir, comencemos. La estudiante de secundaria, Yuri Onjo, se encuentra perdida en un espacio anormal. Donde innumerables rascacielos están conectados por puentes colgantes y figuras enmascaradas. Las cuales masacran a sus víctimas confundidas. Para sobrevivir a este mundo infernal, tiene dos opciones. Matar a las figuras enmascaradas o morir. Yuri está decidida a sobrevivir para destruir este mundo irracional. Pero, ¿cuál será su destino final? Lo bueno. A estas alturas, hablar del género supervivencia es algo atípico. Tuvo su apogeo a inicios del 2010, pero no como esperábamos. Ya que siempre se repetía la fórmula mal hecha del protagonista llorón. Villanos que nunca dan la cara o lo hacen por poco tiempo. Batallas contadas y diálogos interminables. Darwin's Game es una excepción a la regla. Pues como ya mencionamos en su crítica, link en la descripción. Tomó lo mejor de algunos referentes como Mireniki, Bitum o Usama Game. Dándole su propia esencia y convirtiéndose en uno de los mejores animes del género. Tenku Shimpang no se quedaría atrás. Ya que a diferencia de Darwin's Game, no utilizaría lo mejor de cada referente. Sino que crearía su propia esencia. El anime consiguió innovar en dejar de repetir algunos clichés. Como la compañera que se margina porque cree que es una inútil. El villano que comparte pasado con el prota. Muertes forzadas, etc. Aquí las complementa con pequeños guiños a futuros episodios. Como información sobre los enmascarados. La relación entre Yuka y Rika. Las diferentes máscaras. Etocera, etocera. Esto se agradece y mucho. La historia es genérica. Pues en este tipo de animes siempre el protagonista busca crecer con sus compañeros. Y generar un mundo pacífico. Pero por fortuna, su desarrollo es mejor. Como ya sabemos, estos animes inician con el prota tanteando el terreno. En algún punto se hace de amigos. Y al final muere. O muere alguien. O dejan suspenso para una poco probable segunda temporada. Tenku Shimpang corre con la misma suerte. Pero su desarrollo de la historia lo salva. Pues para que uno no caiga en los pensamientos de hater. El anime implementa a Yuri Ligero. Misterios interesantes. Batallas inolvidables. Un buen desarrollo de personajes. Y villanos con motivaciones. Esto último ya es todo un mérito. Porque en animes como Bitum o Mireniki. Es poco lo que vemos de los villanos. Y lo mucho que sabemos de ellos. Es en el manga o novela digital. En la que estén inspirados estos animes. En Tenku Shimpang. Desde el primer minuto en pantalla. Conocemos algo de estos villanos. Ojo. Los que realmente aportan algo a la trama. Como Yuka. Quien poco a poco lo vemos humanizarse. La compañera de Kazuma. No. No es de Kazuma. Si no es de Kazuma. Pues poco a poco la vemos. Ahm. Siendo algo tierna. Y eso ya es suficiente. El sujeto que controlaba 30 enmascarados. Y demás personajes antagónicos. Que mejorarán en una poco probable segunda temporada. Para culminar con esto. Diré que los protas no son típicos de este género. Ya que Yuri no es la prota llorona. Mayuko deja de ser la sondere del momento. Rika no es el típico buena onda. Si no. Es el más sensato del grupo. Y como ya mencionamos. Kuon no es la compañera inútil. Y que fácilmente cae en la desesperación. El apartado técnico es increíble. La musicalización es olvidable. Pero cumple su rol en los momentos interesantes. Cosa que no pasa con el opening y ending. Ya que retratan muy bien la esencia del anime. Mis respetos para el opening. Ya que fue compuesto por Empire. El mismo grupo que hizo el noveno opening de Black Clover. Aquí tampoco decepcionan. Lo mismo aplica con la banda Hub and Ice Day. Con su composición para el ending del anime. El ambiente es increíble. Por momentos genera tensión con sus lugares cerrados. Y las escenas de caída que generan la sensación de caída. Valga la redundancia. Los planos son excelentes. El diseño de personaje es muy convincente. Así como el vestuario de ellos. Y sus inquietantes máscaras. Que ahora formarán parte de mi colección de máscaras inquietantes. Por encima de la de Leader Face de 2013. Pero por debajo de la de Jason de Viernes 13 parte 2. Un punto más por el doblaje. Cuando se trata de Crunchyroll, Beat Me of Unimation. El doblaje en anime puede flaquear. Pero en Netflix la mayoría del tiempo... No. Tenku Shimpang no es la excepción. El doblaje cayó en manos de Miguel Ángel Leal. Quien ya sabe lo que es trabajar en anime. Por ser la voz de Meliodas. Eren Jigger. Ken Kaneki. Etosera. Aquí funge como director de doblaje. Obviamente. Y en su reparto vemos viejos conocidos. Como Erika Ugalde. En el rol de Yuri. Betsabe Hara. En el rol de Mayuko. Alicia Vélez. En el de Kwon. Miguel Ángel Leal. Como Rika. Sí. También trabajó como actor. Oscar Flores. Como Yuka. Etosera. Etosera. Sin tapujos les diré que el doblaje es aceptable. Eso me basta y me sobra para recomendarlo. Cada actor se adueña de su personaje. Son pocas las veces que sus voces no se sientan parte de ellos. Pero esto no ocurre en la mayoría de episodios. El doblaje latino no se equipara al idioma original. Aunque casi nunca pasa. Pero al menos es equiparable al viejo doblaje latino en el anime. O eso pienso yo. Lo malo. El manga tiene 259 capítulos. El anime tan solo tiene 12. Pero en esos 12 episodios. Consiguió lo imposible. Adaptó de manera increíble 150 capítulos del manga. Y no exagero. Si leyeron el manga ya saben a dónde quiero ir con esto. Pues que si bien es cierto. El anime no podía darse el lujo de adaptar todo. Pero se siente que pudo ser mejor. Ya que hay personajes que tienen un poco más de relevancia en el manga. Pero en el anime esto desaparece. Como con el nadador o la madre de Uzuki. Así como que también se cortaron algunos elementos interesantes. Lo mismo pasó con Darwin Kane. Y esto supongo que es el precio por innovar en el género supervivencia dentro del anime. Pues no se adaptaron a algunas batallas que se vieron en el manga. Y elementos del final por obvias razones. Y las cuales es poco probable que se adapten. Porque con unas cuantas frases. Se saltaron algunos capítulos del manga. Supongo que esto funciona para que Netflix saque otra segunda temporada de Tenku Shimpan. Pero de esto hablaré casi al final. De darse una segunda temporada. Entonces se continuará por el final de la primera temporada. Y nada más. Obviando algunos elementos. O quien sabe. Quizá los implementen con alguna conveniente elipsis. Respecto a los personajes. El tiempo en pantalla no es el mismo para todos. Por momentos evolución se siente rápida. Y poco natural. Yuri se hace fuerte porque el guion lo dice. Mayuka sobrevive al cambio de personalidad. Porque si. Yuka no mata personas. Porque descubrió de la nada. Que para evitar hacerlo. Debe hacer de todo. Para no tener que verles la cara. Etcétera. Algo a mencionar. Es que es difícil comprender el género de este anime. Pues por momentos va por el Yuri ligero. Otros momentos por el misterio. Y otros por la comedia. Y otros por el gore. E tosera. E tosera. Algo que a la larga afectará a su narrativa. También el hecho de ir rápido. Nos impidió conocer a muchos personajes. Que en el manga son importantes. Como el chico que conoció a Rika. Y que controlaba a cinco enmascarados. O el propio Kazuma. Pero bueno. Al menos como mencioné. El desarrollo de la historia. Hace que este aspecto sea mitigado. La animación por momentos es mala. Ya que se ven desfaces. En los gestos. O movimientos de los personajes. También mencionaré que es poco. Lo que este anime innova en el género. ¿Cierto? Mencioné que tiene su propia esencia. Pero no es lo suficientemente increíble. Como para decir que he innovado algo en el género. Tardo temprano. Cae en el pozo de la irrelevancia del género. Supervivencia. A lo mucho destaco el hecho. De que el protagonista sea una mujer. Que no caigan fácilmente en la desesperación. Que se alíen con algunos villanos. Y que de una vez y para siempre. No usen el cliché ese del personaje simpaticón. Que resultó ser un asesino egoísta. O se vea forzado a traicionar al prota. Terminaré mencionando. Que para ser un anime del estudio 0G. No estuvo tan mal. Y no. No es un anime animado. O producido por Netflix. Ya que este. Lo único que hace. Es comprar su licencia. Para que no sea transmitido en televisión. Y solo sea visto en su plataforma. De allí a que este tipo de anime. Se ha considerado como ONA. Aparte. Netflix también puede tomarse la libertad. De invertir en el proyecto. O hacer marketing atroz. Como aquel poster que nos engañó a todos. Pensando en que la enmascarada mate. Al fin tendría más minutos en pantalla. En lugar de los 5 minutos con Yuri. Diablos Netflix. Usted es diabólico. En resumen. La narrativa y el apartado técnico. Están ok. Los personajes tendrán un tiempo parcial. Para desarrollarse. Pero al menos el anime. Hizo lo que pudo. Para que sean recordados. Y no tan desaprovechados. Como cierto anime. ¿Verdad Tokyo Ghoul? Claro que prescindió de algunos elementos del manga. Y esto puede dividir al fandom. Pero. Del 1 al 10. Le doy un 6. Si. Un punto menos que en Darwin's Game. Pues. El hecho de que el anime. Por varios momentos. Apueste por la comedia. El misterio. El Yuri ligero. Y bla bla bla. No hace que tome en serio. A esta historia. Si a eso le sumamos. Que sacrificó algunos capítulos del manga. Pues la cosa se hace más grande. Puedes disfrutar de anime y manga. O de uno de estos dos. Si es que así lo prefieres. Al final. Tenku Shinpan. O invasión a las alturas. Será una buena opción. Para finalizar tu día. Pueden ver el anime en Netflix. Háganlo si es que quieren. Una segunda temporada. Ya que Netflix se toma muy a pecho. Esto del anime. Pues solo le otorga segunda temporada. A los animes que rinden. En su plataforma. Y si no lo hacen. Pues terminarán como Little Witch Academia. Con potencial estancado. Para más aventuras. Tenku Shinpan. No será tan épico. Pero al menos. Es sorprendente. La forma en como adaptaron el manga. Sin dejar muchos huecos argumentales. Y quieranlo o no. Sus escenas post crédito. Si generan que uno espere una segunda temporada. Bueno. Ya les dije que hacer. Para que esto se concrete. Y esto fue todo por hoy. Si quieren más videos. Sobre críticas de anime. En la descripción. Y en el botón de la parte superior derecha. Habrá una lista de reproducción. Con videos similares. Les sugiero que lo vean. Ya que hay animes. Que estoy seguro. Han visto. Pero fueron poco difundidos. En internet. Y en plataformas streaming. Si el video les gustó. No olviden darle like. Y compartirlo. Suscríbanse al canal. Y activen la campana de notificación. Para no perderse de mis últimos videos. Síganme en redes sociales. Para más contenido. Este fue su amigo el Sam. Quien les dice. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.